¡Hello! ¡Muy buenas chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más Estamos acá en Skywars Bienvenidos A un vídeo más Yo quería subir un vídeo De Skywars, vamos a ver qué tal se nos da A ver si se nos da mejor que el anterior El anterior Fue un poco lamentable, podemos decir así Pero bueno Hoy va a ser El objetivo de hoy, porque me he metido Aquí, es para Nada, nos vamos a ir Al medio Y nos vamos a hacer manzana de noche Y ya con manzana De noche, tenemos la partida Ganada Tenemos la partidita ganada Compis, ok, vamos a ir al medio Lo más rápido que podamos A ver si se coge, no lo puedo El K Como os digo gente, vamos a ir al medio Va a ser nuestro objetivo Y hacernos noche ¿Qué esperamos? Pues no sé Yo no sé qué espero Vale, vamos, 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 vamos Ya estamos aquí en el P centro Y vamos al medio aquí Y vamos a chetarnos en el medio Vale, vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá Después que nos hagamos noche Y todo el lío Y nos chetemos De una manera amazing Pues Pues no podemos A matar a todo el mundo Tío Porque, porque, porque quiero Vale, vamos a tirarnos aquí ¿Y por qué has decidido hacer esto? Jamal, vale Tenemos ya la primera manzana normal Tenemos otra Vale, no, hay que chetarse Algo, algo muy importante igual Chetarse Mujer manzanas normales Y después hacernos la minoche Algo que nos vale Ya tenemos un pico Yo pensaba que no tenía pico Ya tengo aquí uno So que empezamos a coger oro, gente Vale, me cabe el oro No me cabe Cortamos la bota Y, vale, vamos a coger más oritos por aquí El caso Eso A ver, cogemos todo el oro que podamos Para hacernos las noches Vale, aquí nos quedó uno El caso Ahora vamos a tener que hacer una mesa de crafteo Y aquí es algo para hacer las noches, ¿verdad? Y bueno Vamos a hacernos Aquí nos da para dos No, tío, es más oritos Nada normal Aquí, aquí Aquí lo tenemos Tenemos dos Perfecto Vale, perfecto Ya tenemos esto Tenemos Estamos bastante chetados Ya nos podemos ir de aquí Podemos ir de aquí No es muy bueno estar aquí Mucho tiempo Os digo yo Os digo Ahora vamos a coger un cubito de agua Que siempre es muy importante Tengo caña, tengo caña Necesito caña Una cañita Y pues nos ponemos por aquí Esto Madre mía Hacemos el inventario Chetado El caso Si ganamos esta partida Perfecto Cumplimos lo que yo quería hacer Y se acabó el bit Es algo que yo quería hacer Vale Perfecto Asaltamos aquí Asaltamos aquí Vale, perfecto Todo bien Todo correcto Ya vamos Genial Vale, no me digas que hay un team Se pelean Vamos a entrar a la pelea Vamos a rapeñarle a este tío Vale, muerto Perfecto, tío Vamos Perfecto Vamos 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 Nos queda uno Madre mía Ya nos queda uno Madre mía Skype GG Skype Bueno Pero está ya Está ya Está ya Está ya Está ya El parquelona Lo puedo mandar Que no va full No va full diamante Y seguro que no tiene noche O sea ¿Cómo va a tener noche? Yo me metí en el centro Yo solo Vale, tío No, no, no No me hagas No me hagas Al campero Que madre mía Me va a tener que estar aquí Team Intentémosle como hacerle La señal de Team Que no Esta partida la gano yo Sin noche O con noche Me voy a tomar una noche Para por si acaso Y vale Pues ven, señor Yo aquí te espero Estás muerto Estás muerto Pringado Estás muerto Venite No te caigas No te caigas solo No te caigas solo Que te quiero matar Te quiero disfrutar Compra A ver Venite Boludo Venite Venite Que vas a pillar No me tiras No me tienes No me Vale Lo tiramos ahí El tío es bueno El tío es bueno El tío sabe jugar No, 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 no le ha pasado mal, le ha pasado mal, hay que decir pero bueno, espero que les haya gustado ha sido un vídeo cortico admito que sí, pero solamente quería hacer eso porque un tío estaba al final, iba a estar grabando una partida y al final un tío tenía noche y me mató por eso y bueno, yo quise hacer lo mismo para ganar una partida así, es forma rata forma rata a lo mejor, pero bueno yo quería hacerlo para vengarme y bueno espero que les haya gustado y bueno, dejen su like suscríbanse si son nuevos y nos vemos en la próxima gente bye, bye madre mía yo tengo que ponerme en canto o algo, mentira, mentira nunca me voy a poner en canto, pero bueno, espero que lo haya gustado ya lo he dicho, pero bye, 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 bye bye, 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 bye hasta luego